Los 33 Los 33 fueron los héroes legendarios que el corazón harán por siempre en ardecer tan grande de amor por la patria entristecida con su intrepidez la liberaron del dolor busca surgir tanta redención desde Sarandí hasta Itupengón y llamando a la victoria en la gracia de la gloria un beso ardiente le fío A los grados 33 envió mi cantor canto de laurel y en las aras de los vientos por las márgenes del plaza volando vaya el acento que encendió su batería no por los grados 33 en toda mi canción casitos de laurel su grito fue tanto clamor de rebeldía que al resonar llevó a los bravos a vencer la patria oriental de belleza y de alegría por los 33 alcanzó su libertad cauchos de valor cauchos de valor antes que sufrir viendo el invasor jurando su cumplir y cumpliendo cual varones por sus valientes acciones su patria grande y feliz a los grados 33 a los grados 33 envió mi cantor canto de laurel canto de laurel y en las aras de los vientos por las márgenes del plaza por las márgenes del plaza volando vaya el acento que encendió su batería no por los grados 33 en toda mi canción casitos de laurel y